Las Aventuras de Negrita son muy especiales. Son de color negro con sus amiguitos. Sus amiguitos son muy geniales. Y combaten contra el mal en sus autores. Y con eso, ella es muy bonita. Las Aventuras de Negrita, capítulo 2, temporada 1. La pelea contra el rey y lleno. Hola amigos, bienvenidos a las Aventuras de Negrita. En el anterior capítulo, Negrita y Pelota estaban en el rey y lleno. Pero no se me está explicando todo el referente del rey y lleno. Pero luego apareció el rey y lleno. Y no sabemos qué va a pasar. ¡Oh no! ¿Quién eres tú? Son de color negro. Yo soy. Eh, este... Estamos en una aventura y... Negrita, cállate. ¿Han detrado sin permiso? Ah, creo que sí. Sí, hemos detrado sin permiso. Eso me gusta. Entonces, vamos a ver. Trato para un modo de procedimiento. ¡Rápido! Y ahora el rey y lleno comenzará la pelea contra Negrito. Y ahora vamos a tener el rey y lleno.